Suscríbete gratis a youtube.com barra la liga y entra en el mejor canal de la mejor liga del mundo Con resúmenes de los partidos, goles, ruedas de prensa, entrevistas y playlists personalizadas para no perderte nada de tu equipo El espectáculo de la liga BBVA cuando quieras y desde donde quieras Youtube.com barra la liga Suscríbete a los canales de la Liga delante y la Copa del Rey Lo tendrás todo